¿Qué pasa cuando vas a la montaña y se te olvida la navaja? Que no tienes con que abrir el queso. ¿Y ahora qué? ¿Con qué lo comemos? Tutorial, cómo se abre un coso de queso con una navaja autóctona asturiana. Cada un día se me va a llenarlo de piedra. Como me vean los ecologistas. Ya. ¿Qué aprendes todo en esta vida? Va abriendo. ¿Eh? Mira. El primer plano, a ver. No lo vengo, no lo conseguimos. No lo consigues tú. No, no. Lo aclaré rápido. Más mal que no te grabe la cara. Eso sí, ¿el plástico o el bolso? Muy bien. Muy bien. ¿Conseguido? Tienen huestes que sí. Ahora, el problema. Sin cuchillo, a morir el queso. No, sí, como una copa comienza. En la semana. No. No.